hola mi gente preciosa bienvenidos a un nuevo vídeo con ahorita cocina en este canal se tratará sobre tips y recetas a cada uno de la abuela hola mi gente preciosa deseo de otro corazón se les estén pasando muy bien en su casa espero que estén todos muy bien en salud y silencio es para todos ustedes hoy vamos a preparar una deliciosa salsa verde con aguacate vamos a cocinar mi gente preciosa miren ya aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra salsa verde tenemos aquí medio kilo de tomate verde dos dientes de ajo dos dientes de ajo un pedazo de cebolla un puñito de cilantro un aguacate tres chiles jalapeños y tres chiles habaneros y nuestra sal para que salga bien picosa con los chiles habaneros es una salsa bien mexicana y súper deliciosa vamos a cocinar lo primero que vamos a hacer vamos a picar nuestros tomates y le vamos a poner los chiles jalapeños cada chile el chile jalapeño tiene su sabor el chile habanero también tiene su sabor esta salsa es muy rica muy es muy práctica para los desayunos para los huevitos en el desayuno unos huevitos rancheros con esta salsita queda súper súper deliciosa en el vídeo que hicimos de las pesadillas al pastor dijimos que íbamos a presentar esta salsita la salsa que presenté con mis pesadillas al pastor es la salsa verde de aguacate pero tengo un poquito de paciencia porque no lo habíamos podido subir estamos empezando en este nuevo proyecto pero llegó su día de presentar la salsita ahora sí la vamos a presentar y prepárensela para su desayuno para esta salsita sirve para todo tipo de comida para las quesadillas para los saquitos para el desayuno unos huevitos rallados y es más próximamente vamos a hacer un vídeo que hacemos una barbacoa bien deliciosa y esta es la salsita que le hacemos para la barbacoa queda súper deliciosa eh y aquí la vamos a preparar porque al menos nosotros acostumbramos a tener siempre en el refri la salsita para que así desayunamos y le hacemos nuestros huevitos con la salsita esta salsita y para todo tipo de comida ya le vamos a poner su chile sabanero chile sabanero este chile le da un sabor súper delicioso eh muy rica una salsa muy rica ya tenemos los dos dientes de ajo y su pedacito de cebolla le vamos a poner el aguacate esta es la estrella de la salsa es nuestra salsa verde de aguacate y le vamos a poner nuestro cilantro vamos con la madrugación vamos a poner nuestra sal vamos con la hay Un poquito de agua, y lo vamos a limpar. Ya quedó nuestra salsita bien rica, ahorita lo vamos a sacar. Miren, aquí tenemos el huesito del aguacate para que no se nos haga negrita la salsita. Miren, miren, que riquísima esa salsita. Miren, aquí está nuestra deliciosa salsa. Y aquí tengo unos sotopitos para que lo probemos. Que riquísima, eh. Te la recomiendo. Ojalá y la preparen en su casa. Miren, esta salsa a nosotros nos encanta. Ya la aprobamos con unos sotopitos. Está bien deliciosa, eh. Bien picosita. Bien rico para todo tipo de comidas, eh. Se los recomiendo. Háganlo a su familia. Van a ver qué deliciosa salsa. Sale para que lo hagan para su familia, eh. Nos vemos en el siguiente video. Bye.